¡Hola, hola, hola mi gente bonita de YouTube! ¿Cómo están? Muy buenas tardes, pues miren lo que les traje el día de hoy, un rico arroz rojo con latita de vegetales que quedó delicioso. Miren nada más qué bonito se ve. Bien, pues si quieren saber cómo lo preparé, acompáñeme y siga viendo el video. Para este arroz rojo que voy a preparar necesito dos tazas de arroz, si usted quiere puede hacer una o más, todo es a su gusto. Tengo un cuartito de media cebolla picada, tengo consomé, una salsa de tomate y una lata de vegetales. Aquí estoy poniendo a calentar un sartén grande con dos cucharadas soperas de aceite. Lo primero que voy a poner es la cebolla. Lo primero que vamos a poner a dorar, solamente unos segunditos para después poner el arroz. Esperemos que estén un poquito traslúcidas las cebollas. Aquí ya le vamos a poner el arroz. Y así vamos a estar revolviendo hasta que empiece a cambiar un poquito de color, ok? Lo voy a seguir moviendo y ya regreso para mostrarles. Pues miren, así va nuestro arroz y yo aquí ya en este punto que está sirviendo el adito, le voy a agregar lo que viene siendo la salsa de tomate. Que si a usted le gusta rojo, 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 pues le agrega toda la latita. Y si no, así es lo que pinte nada más. Así le voy a agregar la lata completa de verduras. Si usted no quiere utilizar la lata de verduras, así puede utilizar las bolsitas estas congeladas. Y ahora le voy a poner cuatro tazas de agua. Yo utilizo una taza de arroz, dos tazas de agua. Dos tazas de arroz, cuatro tazas de agua. Así que aquí van mis cuatro tazas de agua. Le vamos a poner el sazonador. Aquí le vamos a poner el consomé. Le voy a poner una cucharada sopera. Dos cucharadas, revuelvo y pruebo. Porque recuerden que eso se va a dejar hervir y después ya no se puede destapar, ¿ok? Yo lo dejo de 18 a 20 minutos, ¿ok? Aquí vamos a probar. La segunda cosita de nada, déjenme agarro otra cuchara. Como es poquita, voy a agarrar una cucharada más chiquita. Como una teaspoon. Mire, es una cucharada más chiquita. Revolvemos. Le voy a subir todo el fuego a lo más alto. Lo tapo y dejo que hierva. Cuando hierva, vengo y le bajo todo el volumen a lo más bajito, como por 18 a 20 minutos. Miren, como pueden ver, aquí ya está hirviendo el arroz. Así que ahora le voy a bajar todo hasta lo más bajito. Y nos vemos en 20 minutos. Bien, pues aquí ya pasaron 19 minutos, miren. Y este arroz ya está listo. Miren qué rico se ve. Miren. Cómo se despega. Bien, pues ahora sí, acompáñenme a servirlo. Bien, miren, aquí vamos a servir este arrocito. Lo vamos a poner en esta charolita, en este, de este de vidrio para darle la vuelta, ¿ok? Así. Lo vamos a presionar solamente un poquito. Así. Y le damos la vuelta, agarramos nuestro platito. Lo centramos bien. Y levantamos. Miren qué rico, qué rico se mira esto. Vamos a... Miren. Aquí arriba solamente lo voy a decorar con unos pedacitos de aguacate. Y ya está listo. Miren. Y miren qué rico se ve. Pues miren, así nos quedó este rico arroz. Miren nada más. Aquí se los voy a acercar un poquito más. Miren. Qué rico quedó. Espero que este video haya sido de su agrado, cortito, pero delicioso. Si así lo fue, no se los olvide de darme un like, suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones. Por el día y ha sido todo. Muy buenas tardes. Muy buen provecho. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye. Chau. 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 Chau.